Educatina, el sitio de educación número uno de Latinoamérica. De trabajadores que decíamos se reunían en pos de defender sus intereses laborales, económicos y sociales. Una vez que definimos qué son los sindicatos, hicimos un repaso por la historia, nos ubicamos en la Europa del siglo XIX, época de la segunda revolución industrial sobre todo, en la cual los obreros, ante el aprovechamiento de los burgueses capitalistas, de su condición de proletariado, se deciden reunir para defender estos derechos. Pero lo que nos interesa en este video, por supuesto están invitados a ver ese video al cual estamos mencionando, es hablar un poquito de la creación y el funcionamiento de los sindicatos y cómo se regulan. ¿Por qué? Porque les cuento que esta creación y el funcionamiento de los diferentes sindicatos del mundo van a estar regulados por un máximo organismo internacional, que está representado con este símbolo. La OIT es la Organización Internacional del Trabajo. Recordamos, es la que regula el funcionamiento de los sindicatos en todos los estados democráticos. Actualmente, y agregamos este dato, los sindicatos son reconocidos como un derecho de cada ciudadano en todos los países democráticos. Entonces, derecho de cada ciudadano. Vamos a anotarlo porque es un dato no menor. Pero sigamos adelante. Tenemos la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, que regula el funcionamiento de los sindicatos. Y según esto, un sindicato debe reunir tres grandes condiciones. Todo sindicato, en principio, debe sostener la condición de libertad e independencia. ¿Qué estamos queriendo decir con esto? Que un sindicato tiene que estar libre de injerencias del gobierno, partidos políticos o cualquier otra organización. No puede ser, por ejemplo, un sindicato organizado por el gobierno. Porque los jefes sindicales no estarían al servicio de los trabajadores, sino del gobierno. Muy atentos con esto, ¿sí? Entonces, el Estado, el gobierno, los partidos políticos, tienen que estar de la vereda de enfrente, por decirlo metafóricamente, en lo que respecta a los sindicatos. No se deben desdibujar los intereses de los sindicalistas en pos de los beneficios de los gobernantes. También debemos hablar de la representatividad y la democracia. Representatividad, así como también democracia. ¿Por qué nombramos estas dos condiciones? Porque los representantes sindicales tienen que ser elegidos por los trabajadores libremente, ¿sí? Es una condición muy importante. Y al hablar de sindicatos, hablamos de eficacia, así como también de autenticidad. Importantísimo esto. ¿Por qué? Porque los sindicatos tienen que ocuparse realmente por los intereses de la clase trabajadora y, claro, está por el bien común. El bien común de aquel grupo que defienden sobre todo. Muy bien, en el próximo video seguiremos un poquito más sobre este tema del sindicato. No dejen de ver nuestros videos de educación cívica. Educatina te recomienda los siguientes videos para que sigas aprendiendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!